Hola muchachos, este programa lo que vamos a hacer es que dado un alfabeto, que ese alfabeto va a estar, se va a leer en la línea de comandos y una cardinalidad, vamos a generar a partir de ese alfabeto, vamos a hacer una cerradora de clean confieso que ahorita ando ya medio desvelado, ando cansado y este programa nunca lo he hecho, lo he encargado de tarea pero vamos a hacerlo juntos aquí, no es obligatorio que me sigan, no es obligatorio que lo hagan igual no lo hago porque desconfíe de su capacidad, al contrario, sino que entiendo que en este ciclo van a estar, de por si la materia esta en concreto no es fácil y llevar en virtual va a ser un poco retador para todos y en todas las materias entonces este video voy a intentar hacerlo, como les comento, ando cansado y ando pensando pura tarogada así que traigo el nivel de programador de un chavo de segundo semestre, entonces a ver que tal me sale pero lo hago más que nada con la intención de alivianarlos un poquito en el caso de que si estén un poco presionados con la cosa del tiempo nada más, no es que desconfíe de su capacidad ni nada, como les digo este video lo pueden ignorar por completo, yo lo voy a hacer para tratar de ver un poco y pues para ver si me sale también, si veo que estoy haciendo pura borrada pues el video ya ni lo voy a poner entonces, bueno primero que nada vamos a validar la cantidad de argumentos y primero que nada voy a poner aquí un printf porque siempre se me olvida, como esta parte lo utilizo muy poco voy a poner la cantidad de argumentos que estoy metiendo entonces aquí sería arce y voy a poner aquí ese porciento de y esto de aquí y vamos a poner aquí arce a ver que nos pasa entonces, bueno ahí está vamos a ponerle aquí la terminal y bueno aquí sería make gramática gramática regular si le puse punto c si ok gramática sigo que ya noto menso ok ya compilamos gramática regular a ver, vamos a ver gramática regular ok la cantidad de argumentos es uno entonces la idea es que yo ponga la cardinalidad y el alfabeto en este caso podría yo poner, por ejemplo, poner a b si, entonces ahí ya está entonces este si no se lo quiero pedir al usuario es más rollo ya lo vamos a tener aquí guardado entonces ok vamos a ver pues si vamos a ponerle si la cantidad de argumentos si la cantidad de argumentos es igual a 3 entonces bueno si es diferente de 3 o es igual a 3 como lo hacemos bueno, si es igual a 3 que vamos a hacer y si no este vamos a poner aquí un printf este el arregaste bueno ahí me dio a lidar que bueno entonces vamos a tener entonces esta parte de aquí que sería la la cardinalidad que es la cardinalidad es la longitud de es la longitud que va a tener una cadena dentro de nuestro lenguaje entonces por ejemplo cadenas de cardinalidad 2 pues son cadenas de longitud 2 sale entonces bueno aquí se type yo sé que a lo mejor este seguramente en algún otro lenguaje de programación esto va a ser más fácil claro que sí pero pues a mí me encanta el lenguaje C y lo voy a hacer en lenguaje C entonces vamos a utilizar la función ato i si yo sé que está si es a type si es a to i a to i y esta le vamos a mandar el argumento el argumento 0 es el nombre del programa el argumento 1 es el primer argumento que se pasa entonces y luego la parte de bueno sí char le vamos a ponerle aquí alfabeto va a ser igual entonces a los segundos alfabetos entonces vamos a ponerle aquí como observación aquí este generaremos cadenas de hasta la cardinalidad fulana de tal con el alfabeto fulano de tal vamos a ver que vamos a ver que nos imprime ahí sale voy a estar haciendo así calis pequeñitos porque como te digo es la primera vez que lo hago pues necesito ir ahí viendo que está pasando para no regarla lo que sí es que no tengo ni idea de cómo hacer las combinaciones de todas las cadenas posibles probablemente utilice recursividad o alguna tarugada de ese tipo pero bueno ya veremos cardinalidad hay probablemente listas enlazadas todavía no sé bueno cardinalidad y o podría utilizar convenios bueno ahorita veo este cardinalidad y habíamos dicho que íbamos a utilizar el alfabeto fulano de tal espero que este esta cosa no no truene a ver entonces vamos a vamos a guardar vamos a declaración plisita de toy según yo esa cosa ¿dónde está toy? a ver man a toy es lo que me encanta de usar linux ah está en stdlib es lo que me encanta de utilizar linux que tienes la página del manual y esa cosa te salva la vida entonces bueno ahí está stdlib.h y nos salimos del manual y ahí está perfecto y vamos pues entonces a invocar gramática regular por ejemplo cadenas de longitud 4 con el alfabeto abc y generamos cadenas de calatería 4 con el alfabeto abc ok ya está informativo eso quiere decir que está bien y lo que sigue entonces aquí sería pues vamos a poner una función que se va a llamar generar cadenas generar cadenas y vamos a mandar la cardinalidad y le vamos a pasar el alfabeto con el que queremos trabajar ok ahorita 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 vemos que que va a pasar con eso yo utilizo mucho una técnica que es el ir desmenuzando el programa por funciones o sea aquí en la función main pones a grosso modo que vas a hacer sin entrar en detalles y luego ya vamos a pasar a la parte de de generar cadenas que eso pues todavía todavía no está resuelto pero a ver si sobre la marcha va saliendo si este vamos a decir que es programación zen entonces bueno hay una cardinalidad y este alfabeto bueno ok aquí lo que vamos a ir haciendo es generar cadenas primero de longitud cero luego de longitud uno luego de longitud dos luego de longitud tres y así sucesivamente hasta alcanzar cadenas con la cardinalidad correcta entonces vale vamos a ponerle aquí este vamos a hacerlo con un for desde em bueno desde igual a uno porque la primer cadena pues va a ser esto vamos a poner aquí printf vamos a poner ahí cadena vacía cadena vacía y bueno eso es lo que vamos a como no voy a poder poder poner ahí el epsilon o chance y si aquí si se ve a ver déjame traigo el carácter ahí va donde está epa a ver el carácter si por aquí vamos a sacar el epsilon mira a ver si me deja ponerlo aquí a ver si se imprime bonito ahí está cadena vacía y luego aquí bueno desde igual a uno y menor igual cardinalidad para que la contemple y y luego aquí vamos a ponerle y más más bueno ahí está entonces aquí lo voy a poner un printf porque todavía no tengo ni ni idea de cómo le voy a hacer aquí sería vamos a ponerle cadenas de bueno eso lo entendemos no va a poner cadenas de longitud uno luego va a poner cadenas de longitud dos luego de la silla hasta alcanzar la cardinalidad entonces vamos a ponerle pues vamos a ponerle generar cadena vamos a poder generar cadena es que bueno la va a cambiar el nombre de esta función porque vamos a ponerle generar todas cadenas generar todas ahí está porque lo hay los nombres de las funciones son las que empezamos a hacer un chile con queso con los nombres entonces bueno aquí vamos a ponerle generar cadenas y aquí nosotros lo que vamos a hacer es que ya van a ser cadenas de cierta cardinalidad o sea ya una de cardinalidad fija entonces vamos a ponerle pues aquí la cardinalidad que queremos y le vamos a mandar el alfabeto esta sería el caso base de de eso entonces bueno vamos a vamos a trabajar con esta cosa de aquí a ver a ver qué nos pasa entonces voy a generar cadenas aquí sería int cardinalidad y el alfabeto ok si alguien me pregunta oye por qué no utiliza variables globales porque eso es malo eso es pecado por eso en mi religión eso es pecado ok entonces se va a generar cadenas aquí no está ya estas van a ser ya de de cierta longitud y bueno aquí vamos a tener dos opciones de acuerdo esta vamos a tener que si la cardinalidad es mayor a uno vamos a hacer ciertas cosas si y de lo contrario vamos a mandar el caso base que sería nuestro caso base sería printf bueno aquí sería es que el tratamiento de cadenas en c muchachos la verdad es otro pex es otro pex pero bueno este string.h ok esto yo creo que en python te lo avientas en cinco líneas pero bueno ok entonces esto lo vamos a hacer desde i igual a cero y lo vamos a hacer mientras i sea menor que la longitud de el alfabeto porque lo que vamos a estar haciendo ahí está porque lo que vamos a estar haciendo pues simplemente es formar este o nada más poner o agregar o de la printf lo que vamos a estar agregando pues es cadenas de longitud uno entonces vamos a ponerle aquí por ciento c y que vamos a poner bueno pues vamos a poner alfabeto la yésima posición del alfabeto hasta ahorita aquí la verdad es que no sé qué hacer pero ahorita lo resolvemos entonces mientras vamos a probarlo a ver si no tengo algunos errores ahí medio graves ok parece que no y bueno dado ese alfabeto dado ese alfabeto ahí mira lo que va a hacer es que genera cadenas hasta la carnea 4 con el alfabeto ese entonces genera cadena vacía y lo A B y C ok lo que sigue aquí sería qué va a hacer para este manejar cadenas de este de longitud mayor es lo que se me ocurre que puedo hacer este recursividad o no sé qué entonces a partir de este momento voy a hacer mucha interrogada yo creo que le vas a estar teniendo que dar siguiente al video porque no lo voy a editar ¿de acuerdo? ok entonces ok mira fíjate bien lo que va a pasar aquí esta voy a mover para acá voy a mover ese puchar para acá sí y vamos a utilizar la magia de la recursividad cuando tienes cadenas de cardinalidad 1 lo que vamos a hacer es que desde i igual a 0 mientras i sea menor de hecho voy a copiar esto porque porque es exactamente lo mismo que voy a poner aquí ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a ver voy a ponerle printf voy a poner ese carácter de hecho lo voy a hacer con un puchar porque se me hace más chido al cabo son puros caracteres entonces voy a poner el alfabeto en la posición i ahí está y luego como son puras 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 combinaciones voy a invocar cardinalidad pero adivina que le voy a mandar una cardinalidad menor ¿si? cuando nosotros veamos que si esto si la cardinalidad es mayor que 1 cuando la cardinalidad es igual a 1 ok ahí está entonces voy a mandar a mandar llamar esta cosa otra vez no perdón generar cadenas generar cadenas si esto le voy a mandar una cardinalidad más baja para que genere cadenas más chiquitas las cuales voy a ir pegando ahí y este espérenme tantito porque esta función es un poquito más eficiente y es exactamente lo que quiero y le mandamos el alfabeto ok entonces ahí va a estar generando ahí combinaciones totalmente forzadas de cadenas un poquito más cortitas a ver en una de esas si ya le atiné al problema vamos a ver porque sinceramente digo se me ocurre que lo puedo hacer con recursividad de momento no necesito guardarlas así que no voy a utilizar ninguna estructura de datos y pues a ver vamos a ver como dice nave maría dame puntería este yo creo que ya la regue generar generar cadenas generar cadenas que errores en la función referencia generar cadenas sin definir que puse generar cadenas generar a la fregada eso también el copy paste es peligroso bueno generar cadenas ahí está y me gramática regular en la función general que hay en puchar hace un entero front pointer without without acá tengo que poner un carácter sencillo ahí nada más no una cadena a ver y oh jole bueno ahí quedó ya después de intentarlo algunas veces si ahora sí este como se llama gramática regular verdad vamos a generar hasta cadenas de longitud 4 con la primero así a ver traigo un error verdad aquí me está generando cadenas de longitud 3 y ay es ahí donde voy a empezar a batallar horrible bueno aquí sí me generó cadenas de longitud ya vi por qué ok a ver vamos a jugar poquito aquí porque ya sé qué es lo que está pasando lo que pasa es que sí está generándolas pero las está generando con un formato para la fregada cadenas de longitud 2 aquí es donde empiezan a combinarse feo porque sería ay bueno ok a partir de esta parte sí vamos a ver qué diablos está pasando ok generar cadenas aquí cadenas de longitud 1 quitamos esa de ahí a ver que se hace que es puro error de formato lo que está pasando a ver a ver a aquí debería haberme creado a ver pero a ver a ver pone a ver alfabeto ok a ver si le pongo vamos a jugar poquito aquí con esta cosa a ver qué está haciendo a ver cadenas de longitud 1 perfecto cadenas de longitud 2 ahí es donde empieza a fallar porque crea AA y lo aquí debería de crear BA que sí lo está haciendo pero me está poniendo las veces separadas entonces es lo que tengo que analizar aquí con poquito cuidado o sea yo creo que la parte de la recursividad sí hay que hacerla pero este esto de aquí lo vamos a quitar y vamos a quitar este de aquí a ver qué batidero hace A B AA BB AB B a ver generó la cadena A y B si le pongo por ejemplo aquí longitud 1 genera AB ok si le pongo longitud 2 genera AB AA BB AB me está creando una cadena pendejo perdón por decirlo de esa manera pero pero es que así es la verdad es que en vez de mandarle I tengo que mandar la cardinalidad aquí esta I es otra cosa diferente ok entonces vamos a ver cadenas de longitud 2 A y luego B AA BB AB AB de todas maneras no me lo está creando completo me está faltando que me genere otra pero bueno ahí va a ver normáticas longitud 1 AB cadenas de longitud 2 AB AA BB AB esta es la parte que no me gusta porque tuvo que haber puesto ya sé por qué 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 me se está comiendo se está comiendo una letra cuando avanza le voy a poner pausa al video aquí y ahorita que termine este retomamos ya con el ok ok muchachos me disculpo poquito porque este si me perdí ahí el principio de la recursividad estaba bien de hecho realmente mira si te fijas aquí este no hice grandes cambios los cambios que tuvimos que hacer fue lo siguiente aquí está el programa main mira esto está igualito si aquí pides la cardinalidad bla 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 este luego viene la parte de generar cadenas si la diferencia es que en esta parte si tuve que crear una un arreglo de caracteres del del tamaño adecuado en este caso si yo quiero una cardinalidad de 5 por ejemplo aquí nada más le pongo que es cardinalidad más 1 para que tenga 6 ya te la sabes porque en lenguaje si necesitas una casilla adicional este para el carácter de terminación de cadena entonces bueno creamos este arreglo a la medida y luego cuando generamos cadenas enviamos aquí este arreglo lo que estaba pasando es que imprimía cosas raras porque el primer carácter de la cadena que generaba después se perdía entonces aquí ya está nuestra función recursiva que lo que va a hacer es que bueno si la cardinalidad es mayor que 1 va a agarrar del alfabeto carácter por carácter aquí lo que va a poner es que lo va a guardar en la cadena ¿sí? y este y luego se va a poner a generar cadenas este de forma recursiva entonces de esa manera va a generar ahí una combinación de todos los posibles los caracteres o se va a generar todas las posibles este todas las posibles combinaciones y aquí en el caso base lo único que hace es agregar el último carácter a la a la cadena y mostrarla y ya está entonces si corremos el programa aquí vamos a ponerlo por ejemplo cadenas con el alfabeto ABC de cardinalidad 1 pues te va a generar pues A con B y con C ahora si lo hacemos con cardinalidad 0 solamente te genera la cadena vacía si lo hacemos con cardinalidad 2 aquí ya se empieza a poner interesante te genera cadena vacía ABC AA AB AC BA BB BC CA CB y CC ¿te fijas? todas las combinaciones posibles y si ya le ponemos una cardinalidad más alta como de 3 pues ya se empieza a poner más ya se empieza a poner más cotorrón mira A B AC BA BA y todas las combinaciones posibles de 3 de hecho quería que vieran este ejemplo porque nosotros en clase vamos a utilizar alfabetos chiquitos de 2 o 3 porque mira si aquí con cadenas hasta la cardinalidad 3 con el alfabeto ABC ve todo lo que te genera o sea te genera una cantidad tremenda de cadenas ya no se diga cadenas de longitud más grande con alfabetos más complicados pues te genera un gran chorizo de combinaciones de cadenas entonces este programa muchachos aquí se los puse como ejemplo porque se va a usar ¿de acuerdo? aquí bueno pedimos guardamos la cardinalidad guardamos guardamos el alfabeto y nos ponemos a generar cadenas a lo loco y aquí este generar todas las cadenas va a generar cadenas de longitud 0 que es esto de aquí cadenas de longitud 1 de longitud 2 de longitud 3 así sucesivamente hasta llegar a la cardinalidad máxima deseada aquí en el caso generar cadenas bueno aquí esta función pues utiliza la recursividad lo que sí vamos a hacer y eso es bien importante porque lo van a usar eventualmente es que esto de generar cadenas no quiero que regrese no quiero que regrese nada vamos a hacer que regrese una cadena en sí o sea las cadenas que vaya generando este que las vaya no es cierto no olvídelo así ya así lo dejamos ya sí este programa muchachos este programa sí lo vamos a estar utilizando durante la clase ¿de acuerdo? porque lo vamos a estar utilizando para probar los diferentes alfabetos que digo perdón los diferentes lenguajes que vamos a que vamos nosotros a a trabajar entonces se los dejo ahí para echarles poquito la mano con la cuestión de su tiempo ya para que esta idea o al menos este algoritmo como está aquí en lenguaje C lo puedan ustedes pasar al lenguaje de su preferencia y puedan trabajar entonces ahí disculpen por la por la batallada así es esto y también tengo que preparar muchísimas clases entonces sí tengo que andar corriendo muy bien muchachos aquí le dejamos gracias gracias gracias